Estoy para informarles a toda la comunidad que se van a hacer lo que es las inscripciones y matrículas de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón a partir del día lunes 9 hasta el día viernes 27 de agosto del presente año. La modalidad que nosotros vamos a realizar es de manera presencial, ya que cabe recalcar que hay personas de bajos recursos económicos o a la vez no manejan lo que es un correo electrónico y se nos hace difícil, tanto para ellas y para nosotros. Entonces se va a hacer de manera presencial en el establecimiento, también con llamadas telefónicas para agendarle lo que es el turno para la matrícula. El horario establecido es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas que pueden acudir, es bueno, toda la comunidad y va dirigido para las personas que tienen discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Bueno, nosotros nos manejamos lo que es por edades, las edades establecidas para los estudiantes es a partir de 4 años de edad hasta los 22 años. Los requisitos para las inscripciones y matrículas de lo que se les está pidiendo es la copia de cédula, tanto del representante legal y del estudiante, una planilla básica de un servicio básico, tres fotos tamaño carnet, lo que es el número telefónico y también que por favor tengan lo que es un correo electrónico. Recordemos que nosotros nos manejamos con una población vulnerable, entonces en este caso, este año lectivo 2021-2022, vamos a realizar aún en clases virtuales, todo será virtual. Y también recordemos que nuestra institución, la unidad educativa, se maneja con un equipo multidisciplinario que brindamos lo que es terapia de lenguaje, terapia física, estimulación temprana, estimulación temprana y también contamos lo que es con varios docentes para lo mismo y manejamos el aula de TEA. Nosotros hacemos un llamado a toda la comunidad que vaya lo que sea de manera, asista de manera presencial lo que es a la institución o con llamada para que brindarle lo que es el servicio, la educación, que los estudiantes no queden fuera, no por el hecho de que tienen discapacidad, hacerles a un lado. No, ellos tienen todos los derechos, como cualquier niño adolescente, entonces ese es el llamado que nosotros hacemos. Y también recordarles que la unidad educativa cuenta lo que es con psicología, entonces tanto para los padres de familia y estudiantes, y nosotros nos manejamos así.